Máximo riesgo Tenía que suceder algún día Demostraremos que los perdedores nacen, no se hacen Un valentón quiere volar, pero encuentra solo dolor ¿Debemos mostrarles la experiencia de este hombre con la muerte? Saltaremos de ese puente cuando lleguemos a él ¿Qué tan difícil es jugar dominó con autos? Pues si naciste para perder es muy difícil Si juntamos una motocicleta, un planeador y fuego, ¿qué obtenemos? Me rompí un pie, me perforé un pulmón, quebré mi talón Mmm, parrillada El chef nos revela el ingrediente secreto, el chef Mira mamá, sin manos Ni cerebro Una hermosa maga mexicana está demasiado caliente para la televisión ¡Está que arde! Oiga, no todos somos ganadores, pero algunos simplemente fueron nacidos Para perder Máximo riesgo Los perdedores no siempre nacen, a veces se hacen Como el ciclista callejero Paul Flosch Fernández Otras veces ha conseguido metas asombrosas, pero esta no es una de ellas Este es su plan, subir esta rampa, volar 12 metros y caer en el techo de esos apartamentos Gran altura, grandes bolas La única manera de alcanzar suficiente velocidad es que lo remolquen a 70 kilómetros por hora Damas y caballeros, Flosch causó mucho impacto Tenemos diferentes ángulos de los sucedidos Flosch llega bien a la rampa, pero ¡ah! no alcanza su gran altura Gran altura, grandes bolas Más vale que sí sean grandes tras aplastarlas con su bicicleta Esta es la mejor toma Le faltarán como... 60 centímetros Se ve peor, ¿no? En ese momento todo se paralizó por un minuto Juro que mi corazón se detuvo El pecho me dolía terriblemente No me había dado cuenta de mi pierna hasta que me quité el equipo ¿Estás bien? Es un tajo de 20 centímetros Lo llamamos carne viva Estoy muy agradecido por haber salido de esta Porque no se sabe la próxima Se ve fácil, háganlo ustedes Ah, no, pasamos ¿Sabes por qué? Porque no somos los típicos nacidos para perder No les diremos los nombres de estos sujetos porque nacieron para perder Y no queremos avergonzarlos más de lo que estarán Este individuo y sus amigos disfrutan saltar de puentes al norte de California Puede ser divertido, pero también puede ser... un suicidio Oh no, creo que saltará ¿Saltará? ¡Es un suicidio! ¿Estará bien? La segunda vez intenta una pirueta El juez de Rumania le otorga tres puntos Luego busca explorar nuevas alturas Como 300 metros En el puente de San Mateo en California Saltaré del puente San Mateo Nadie será responsable de mis heridas, accidentes o la muerte que pueda ocurrir Sus chicos están listos Es mi equipo El equipo de salto del puente Esto va en serio Va en serio Vamos al pueblo Lo dejan en la parte más alta del puente Saluda Y se lanza el chapuzón del perdedor Cayó muy duro Vamos por él Se apresuran a rescatarlo, pero está inconsciente Sabíamos que algo había salido terriblemente mal para estar inconsciente Traté de sacarlo del agua Pero pesaba como 100 kilos Y tenía esa expresión en la cara de ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Estaba inconsciente Con la cabeza dentro del agua Y entonces me sacaron No recuerdo nada Hasta que estaba en el bote De regreso ¿Volverías a hacerlo? Tras el salto Fui a casa Y dormí hasta el día siguiente Al despertar Me di cuenta del dolor Fui al hospital Y estuve ahí un buen rato Me hicieron estudios Con rayos X Y encontraron que tenía una fractura minúscula en la espina Y costillas lastimadas De ahí en fuera Estaba en perfecto estado Eso no nos parece una buena definición de perfecto Fueron cinco semanas de rehabilitación Para mi espalda ¿Aún cree que fue buena idea? Todos creen que debería estar arrepentido Pero no lo estoy Todos dicen que fue una tontería Pero fue un salto posible Lo es No tengo más reservas que Mi propio Miedo Haz una reservación en el avión de los nacidos para perder Y usa tus millas de viajero frecuente Los alemanes se creen mejor que nadie Sí, claro Aquí hay uno de esos alemanes Un doble llamado Lots to Dark Los alemanes aman los uniformes Lots romperá una marca en dominó de autos Derribando a más de cinco ¿Quién diablos inventa estas marcas mundiales? Alineó diez sobre una pista en Hamburgo, Alemania Esta es una vista panorámica ¡Schnutz, schneim! Los deja como la división Panzer a Polonia Veamos otro ángulo Todos sabemos las reglas Los autos cuentan Solo si los lanzó por el aire Pasan su auto y aterrizan tras él Ahora me pregunto ¿Quién diablos inventa estas reglas? Lots derribó a más de cinco autos Es una nueva marca mundial Ahora es el turno de los Estados Unidos Y todas las esperanzas del país Recaen sobre este sujeto Tommy Pearson Hazlo por las barras y las... Estrellas USA, USA, USA ¿Uno? ¿Solo derribó un triste auto? Ocultemos la vergüenza nacional Y miremos cómo se convirtió en un perdedor Ni siquiera lleva la velocidad necesaria Por regla solo le cuentan un auto Comparémoslo con el rival alemán Él va mucho más rápido Y conduce un Mercedes Tommy conduce un horrible auto gringo Y si escuchan con atención Podrán oír que hay un carnaval dentro del motor Físicamente Tommy estaba bien ¿Pero soportarás saber que defraudó a los Estados Unidos? Suponemos que este individuo nació para perder Conozcan a Jimmy Lynn Davis Me rompí un pie Me quebré el talón Me rompí la pierna Desgarré un cartílago de mi rodilla Me rompí el fémur Rompí mi coxis y mi pelvis Rompí todas mis costillas Tres de ellas a la mitad Perforé mi pulmón Creo que fue todo Sí, así fue Sí, es más que suficiente Revivamos el fatídico día de Jim Ah, claro que lo haremos Pero antes así debió funcionar Jimmy busca romper otra marca mundial La de salto en motocicletas Engancha un ala delta a su motocicleta Y la llama motocometa En el desierto Mojave Prepara su gran salto Debes alcanzar 160 kilómetros por hora Antes de llegar a la rampa Así al salir de la rampa Te elevas Y debes llevar tu peso hacia atrás Después al aterrizar Debes inclinarte hacia adelante Se vuela igual que un planeador La prueba salió bien Ahora en el momento de la verdad En Houston, Texas Jimmy tratará de saltar más allá de 110 metros Jimmy estuvo en coma por 11 días Y se pasa un mes en el hospital Dejaremos que Jimmy nos cuente Que salió mal De la rampa salí muy bien Pero el viento me golpeó Así que reaccioné a él Aún pensaba en concluir el salto Y buscaba el lugar de aterrizaje Entonces perdí su ostentación Un planeador es como un avión No puedes perderlo Si lo haces se clava tan rápido Que no habrá nada que hacer Inevitablemente giré como un avión Y al levantarse el ala Caí del cielo Jimmy se partió el alma Pero eso lo detuvo Lo haría otra vez Si las condiciones fueran adecuadas Si pudieras mantener las condiciones propicias Entonces no habría ningún problema Simplemente no debía suceder Jimmy no rompió la marca Solo sus huesos Máximo riesgo Máximo riesgo Nacidos para ganar Bueno, tal vez Saben, la televisión pública Es un excelente espacio Donde encontrar perdedores Como Mark Atlas De Worcester, Massachusetts Es un chef de televisión Y más Mucho más Solo número uno ¡Sí! Pero el fuego aún no se expigue Fue muy rápido Veámoslo en cámara lenta Sus asistentes lo apagan Pero su galopina Se enciende en llamas otra vez Así que lo apagan por segunda vez Estaba atónito ¡Bum! ¡Bang! Creí que moriría Que era momento de ver al gran jefe Todo fue tan rápido Que no tuvimos tiempo De ver la comida He ahí el cerdo Zanahorias Brócoli Y en toda parrillada Debe haber cerveza Nota personal No olvidar un galón de helado Para mi esposo Se va caminando Tan campante Que apenas obtiene Algunas ampollas En el cuello No lo hagan en casa ¿Qué? ¿Astar frente a la cámara O prenderte en fuego Es Televisión Real Chicas Serás muy buen chef Pero enfrentémoslo compadre No eres ningún francés ¡Bum! Esta es la historia De dos amigos Uno Una estrella Y el otro Bueno La estrella es Wes Miller El diablo en cuatro ruedas ¿Sabe de ATBS? Y de mujeres Es todo terreno Y también es un hombre Máximo riesgo ¡Excelente! Escuchemos a Wes Bien Estamos en Moab, Utah Detrás de mí Está la espalda del león Que es muy famosa Para las cuatro por cuatro Ya le hemos visto Antes la espalda A ese león Miren lo que pasó aquí Es un camino sinuoso Wes y su amigo arranca Lo lograron Ahora quieren más acción Ahí entra el amigo de Wes Steve En verdad Debes respetar este lugar Es traicionero Es el lugar más traicionero En el que he estado Está lleno de sorpresas Oigan Ya hemos visto antes Steve Cuando trató de hacer esto ¡Denme esos cinco! ¡Denme esos cinco! Ahora Steve saltará de un risco Pero nos imaginamos muy bien Lo que va a pasar Y ahí va Sí, así es nuestro Steve Veámoslo desde la cámara B Aterriza bien Pero pierde el control Al bajar la colina Mírenlo en cámara lenta ¿Vieron cómo la rueda Por poco golpea su cabeza? Pero no es tan afortunado ¿Estás bien? No, tenemos que sacarlo De aquí ahora mismo Llaman a una ambulancia Y lo llevan a emergencias Píquelo con la más grande Steve se abrió la axila Y necesita unas puntadas Y repasan el salto Verás lo que pasó Cuando te volteaste ¿Qué? Pasaste sobre un arbusto ¿Arbusto? No fue un arbusto Te levantó Y estabas en dos ruedas Cuando caíste en la barranca Se puede ver tu hombro derecho Voltear como si fuera Contra una pared No habrá más paseos por hoy Pero volveremos Se los prometo Volveremos ¿No es así, hermano del alma? Steve es rudo Pero no es ningún derrotista Podría ser una estrella A máximo riesgo Después de todo Exijo apartarme De todos los demás No soy una pose Soy yo Lo que tú digas, amigo Robin Jorgelwigs Es un ciclista extremo Con una radical melena Quiero enfatizar en esto, chicos Es en verdad muy peligroso Podrían quedar paralizados O también podrían morir Buen consejo Se ha dedicado a esto Por diez años Y se ha roto Algunos huesos En el trayecto Como muchas diversiones No lo intenten en casa O en la calle No le está permitido Conducir su bicicleta Debes asegurarte De que el camino sea plano De no estarlo Un bache te costará mucho Y los autos Tampoco son muy recomendables Sobra decir Que no es conveniente Hacer esto Cuando hay tráfico Soy la única persona En el país Que hace esto No espero que la gente Me imite Tampoco esperamos Que la gente te imite, amigo Me siento como Superman Como si flotara Sobre una alfombra mágica Como yo lo veo Surfearé hasta los 50 Como nosotros lo vemos Mejor retírate Mientras puedas Máximo riesgo Están derrotados Por máximo riesgo Todos los extranjeros Nacieron perdedores Especialmente cuando Se trata de escenas de acción A los estadounidenses Les sale bien A los extranjeros Como a estos belgas ¿El plan? Aterrizar un avión Sobre un auto Suena simple Pero recuerden Están en Bélgica Ahí va el avión Mejor hagamos Una segunda toma Veámoslo en cámara lenta Mientras el pésimo piloto Belga baja La rueda delantera Rompe la ventana El incompetente Conductor belga Se salva de ser aplastado Mientras El piloto aterrorizado Le reza a su inútil Dios belga Que el avión se detenga Y nadie resulte herido Eso prueba que los belgas Deberían limitarse A hacer algo Para lo que sean buenos Como waffles O zapatitos de madera Por favor Déjenos las escenas De acción a nosotros Tijuana Ella es Anadela Una gran escapista En México Está por hacer Su gran escape Del fuego en vivo En la televisión Lo ha hecho Miles de veces Sin contratiempos Pero oigan Esto es máximo riesgo Y saben que Algo va a ocurrir Sus asistentes La meten a un saco Y la encierran En un baúl cargado Con explosivos Oigan ¿No vimos ya esta película? Tienen problemas Con el candado La apagan Pero está herida Veámosla otra vez Observen a los musculitos Vestidos de látex Nunca había usado Máscara protectora Pero esta vez Su mamá le pide hacerlo Debe ser una de esas Mamás adivinas El candado defectuoso Le quita tiempo Tiene tela repelente Al fuego en la espalda Pero no es suficiente Aún no se retirará Del negocio de la magia Quiere hacer ese truco Bien Una vez más Y el día que me retire Retirarme Haciendo algo muy bueno No con un accidente Es nuestro tipo de chica Máximo riesgo Es ruda Es determinante Y realmente ardiente Oigan Son nuestros samuanos favoritos Cantando y bailando Y también hacen acrobacias O lo intentan Fortachón 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 sostendrá Ese poste de 6 metros Con su cabeza Y ese chiquillo De 10 años Subirá a la plataforma Observen el baile De Fortachón Vaya que se menea No somos expertos Pero ¿No debería quedarse Completamente quieto? El chico llega a la cima Y empieza a hacer su acrobacia Eso no fue lo que ensayaron Veamos en cámara lenta Lo que sucedió Fortachón pierde el equilibrio Aún antes de que el chico Este en posición Y cuando trata de sujetarlo Cae fuera del escenario El poste golpea Al chico en la cabeza Y pierde el conocimiento Que nefasto Ser un chico samuano Que sube postes Pero el verdadero Perdedor es Fortachón Porque quiere hacerlo Otra vez Una vez que soltaste A un chico de 10 años Inténtalo con uno Más ligero Como con uno de 6 años El pequeño sube de nuevo Se pone de cabeza Pero el poste comienza A tambalearse Eso nos parece familiar Y caen otra vez El pequeño saca la peor parte Lo sacan del escenario Las bailarinas lo cubren Mientras atienden al muchacho El espectáculo debe continuar Pero no para el pequeño Resultó ileso Pero no hará este número Nunca más Máximo riesgo Máximo riesgo Ustedes no son perdedores Ya que están viendo Máximo riesgo Algunos sujetos Le dan otro uso Al parapentismo ¿Cómo están? Han pasado Algunos días Del día de gracias Y estamos por volar Un parapente A ver cuánto Nos divertimos Valde en Arizona Un grupo de universitarios Se reúne para lo que llaman Parapente en el desierto Es lo mejor y lo peor Del paracaidismo Y el parapente La última vez que hicimos esto Algunos fueron a dar al hospital Así que tal vez Este será un buen día Sí, un buen día Para morir Bill Burksmiller Será el primero En subir hoy Vamos a soltar la cuerda Que tengo atada a mis Y me dejaré ir Bill irá primero Creo que después iré Yo Si nada sale mal Ojalá se caiga Así ya no lo haré Cuando la camioneta Acelera a 60 kilómetros Por hora Bill se eleva Alcanza los 100 metros Bill ya se divirtió Así que jala la manija Para soltar la cuerda de arrastre Ah, se atoró Y Bill cae muy rápido Demasiado rápido Tipo rompehuesos de rápido Veamos la cámara lenta Bill tiene líos con la manija Y el parapente se ladea Y la siguiente parada El planeta Tierra Bill está tranquilo Pero lastimado Escuche, tenemos a un hombre Con una pina Llaman a los paramédicos Mientras tanto Observen a estos sujetos Son de la clase máximo riesgo Se ve por sus gorros Oye Bill ¿Quieres que la apague O sigo grabando? Sigue grabando No volveré a hacer esto Rompí mi pierna Portentosamente Iré a emergencias A que me operen ¿Está rota? Sí Hasta el pie me cuelga Como una C*** calceta Compadre Necesitas analgésicos Bill debe esperar 30 dolorosos minutos Antes de que llegue La ambulancia No vayas a moverte Caíste desde allá arriba Aterrizaste mal ¿O qué sucedió? Fuimos unos imbéciles Salimos a usar el parapente Nos arrastraba una camioneta Funcionó otras veces Lo llevan al hospital Bill tenía razón Se rompió una pierna Y permanece enyesado Por dos meses Pero nosotros pensamos Que será perdedor De por vida ¿Está rota? Sí Hasta el pie Ross Quick Es un motociclista principiante Busca convertirse En doble de Hollywood Así que se prepara Para su gran salto En Corvallis, Oregon Que las cámaras Empiecen a grabar Ahí va No se vio muy bien No es exactamente Lo que tenía en mente Mientras lo filmaban Veámoslo desde la cámara B Y la cámara C Terrible Aterriza a 80 kilómetros por hora Sus amigos se apresuran a él E intentan evitar que se desmayen No te duermas, Ross Mantén los ojos abiertos Ross se quita el casco ¿Por qué trae puesto Un asiento de retrete? ¿Qué intentabas hacer, Ross? Se rompe la pierna derecha Pero aún así Quiere ver el salto Quería saber Lo que había pasado Cuando me senté Me preguntaba ¿Cómo rayos Había pasado esto? Porque no lo había planeado ¡Dios mío! Un salto muy agresivo Es hacerlo morir Porque la distancia Era muy corta Fue 100% máquina Durante todo el salto Fue muy arriesgado Ross es un verdadero perdedor Quiere hacerlo otra vez Y opinamos que es una gran idea Ser un perdedor es terrible De por sí Así que no arrastren A nadie más con ustedes Es el torneo internacional De karate En Long Beach, California El sujeto De apariencia mística Es el maestro Es un cinta negra De alto grado Y habrá de realizar Una babosada cinta negra En su confiado asistente Observen a la multitud Solo se permite sentado Observen el mazo Y el brazo del asistente Eso fue fácil En especial para quien da el golpe Aún no termina El maestro sostiene Un afilado sable Y su confiado asistente Pone un pepino Sobre su barriga Grandioso Ahora se harán Lo más arriesgado El truco de cortar El pepino en la garganta Un golpe doble Y está sangrando El confiado asistente Se controla Pero luego se desmaya Hagamos un acercamiento El maestro Da su primer golpe Pero vacila El segundo golpe Corta la garganta Del confiado asistente Está muy tranquilo Para alguien A quien un idiota Le acaba de rebanar El gaznate Y el maestro Está como si nada Mientras ignora Que su asistente Se desangra Gracias por nada Gracias por nada maestro Un acercamiento El maestro Casualmente limpia La sangre de su sable No le gusta su sable Sucio A su confiado asistente Lo sacan para que sangre En otra parte Le dan una remendada Y como si nada Es hora de que aprendan Algo de su maestro Máximo riesgo Aquí hay dos perdedores Escojan a uno No se equivocarán Es un combate De brazo a brazo En Insta California Norm Whipple Es un tipo rudo Usualmente no compite En la división pesada Dije Traigan a los malos Renuncia a sus derechos Antes del encuentro Con la presente Arrojo la cautela Al viento Y mi brazo A mis hermanos Al entrar al desafío De vencidas No culpo a nadie Más que a mi propia Estupidez Aunque mi brazo Sea arrancado Por un monstruo Portachón Y yo muera Norm competirá Contra un monstruo De 130 kilos Llamado Johnny Norm está aguantando Quería verlo sangrar Escuchen con atención ¿Escucharon eso? Ese fue el brazo De Norm al quebrarse Di todo lo que tenía Mi brazo explotó Y todo terminó Saben que lo tenemos que ver Y escuchar otra vez Creí que lo había vencido Y al voltear a ver mi brazo Sorpresa Sentía como si me hubieran disparado O algo así Quemaba como las llamas del infierno Todos decían Vas a desmayarte Vas a desmayarte Respondí que me quedaría En el torneo Y dije Tequila ¿Dónde está el tequila? Norm sabe de analgésicos Sin prescripción Aún así No guarda ningún resentimiento No tengo nada contra Johnny Es una persona estupenda Espero que venga algún día Para irnos de fuera Atención muchachos Conozcan al capitán del escuadrón De tipos rudos Máximo riesgo No huipo Máximo riesgo Están bien preparados Con máximo riesgo Lo hemos dicho antes Y lo repetiremos A veces los canadienses Nos hacen sentir Muy superiores Como ahora Eso es una cantera Cerca de Canloops En la Columbia Británica Él es Aaron Duxan Se deslizará Por una pendiente Terriblemente empinada Sin nieve Sin frenos Y sin cerebro No sabíamos Que un hombre Pudiera rodar tanto Aaron está lleno de sangre No sabía que tenía Abierta la cabeza Hasta que Uno de mis amigos Me dijo que sangraba ¡Qué bueno tener amigos! Rodé 50 metros Desde la hondonada Y sabía que estaba En aprietos Iba a tal velocidad Que lanzó mi cabeza Hacia el suelo Y arrastré mi cabeza 15 metros Sobre la grava Y di algunas vueltas Lo trasladan al hospital Donde recibe 50 puntadas No volveré a deslizarme Por la pendiente En el futuro Es demasiado peligroso Para mí De alguna forma Aaron aprendió De su error Tal vez no nació Para perder Estaba en aprietos Estaba en aprietos Estaba en aprietos En Nueva Zelanda La única forma En que la gente Admirará tus acrobacias Es organizar una fiesta Y alimentarlos con cerveza Es así como el doble Jody Hooker opina Hoy es el cumpleaños Número 26 de Jody Y tenemos una tremenda fiesta Es su cumpleaños Y puede freírse Si así lo quiere Fingirá ser un excelente doble En una película Donde el malo Le arroja un coctel molotov Y lo enciende Usa su traje De cumpleaños Ropa especial Que supuestamente Lo protegerá De las llamas Su asistente Lo baña en petról Y así se dice Gasolina En neo Zelandiano Luces Cámara Acción Inicia el auto De los malos Entra el fuego Jody disfruta el fuego Da una vueltecita Si es un profesional Cae al suelo Entran los asistentes Tienen 10 segundos Para apagarlo Le arrojan algunas mantas Pero no se apaga Siguen llamas Y está sofocándose Pasan 30 segundos Antes de que apaguen el fuego Está bien Pero por poco Ah Este fue el problema Dos de los asistentes De Jody se fueron Así que tuvo que entrenar A otros en el último momento Todos sabemos Que en Nueva Zelanda No se puede conseguir Buena ayuda Los de las mantas Se aterraron Como pueden ver En el video Un chico Falló con la manta De pronto El fuego creció Y continuó Consumiendo el combustible Los tipos de las mantas Abanican las llamas En vez de sofocarlas Eso evitará Que Jody Asigne trabajo Salvavidas A dos perdedores De nacimiento De otra manera Morirá siendo un perdedor De vuelta en la tierra De la libertad Caballeros más sofisticados Perfeccionan el arte De los concursos En las fiestas Necesitamos más peces En esta fiesta De Harley's En Boston Los motociclistas Se han quitado el cuero En busca de truchas Tienen razón El juego es muy simple Sumergirse Y atrapar al pescado Más grande Que puedan con la boca No lo alcanzo Parece muy fácil En la película ¿No es cierto? ¿Cómo fue que Planeta Animal Olvidó esta historia? Para los desinformados Eso es trampa No se permiten las manos Entonces La tragedia ataca La pecera se rompe Y los peces Luchan por su vida Pero los motociclistas Están preparados Y traen otra pecera Y... ¡Tenemos un ganador! Opinamos que nació Para perder Pero por supuesto No se lo diríamos En la cara Porque nacimos Para ser cobardes Vamos a hacerlo otra vez Máximo riesgo Esos sujetos que ven En otros programas Son perdedores Aquí está la lista Maxx Con los peores Perdedores de todos En tercer lugar Algunas marcas No son tan fáciles De romper En especial Por este neozelandés Ray Bowman Ha intentado Intentado E intentado Superar la actual Marca mundial De salto en auto De 300 metros Que por cierto Ha sido retenido Durante 14 años Por una mujer Ray salta Ray salta De muchas formas Camionetas Casas rodantes Vagonetas Y remolques Ray está listo Para batir La marca de salto En auto Es tan dramático Que solo hay Una docena De personas Observándolo En las gradas Y aquí va Cruza los 300 metros Pero pierde el control Para romper la marca El auto Debe aterrizar Correctamente Veamos la cámara lenta Ray tiene la altura Y la distancia Y su ya conocido Rebote Choque Y voltereta Ray también Tiene un montón De decisión Nosotros empezamos Nosotros lo terminamos Estamos tan cerca De romper la marca Que no me detendré Ahora Ni por nada En el mundo Mientras más difícil Es más lo quiero No hablamos Neo-Zelandita Pero creemos Que quiso decir ¿No han visto Lo último Del viejo rey? Y quien lo diría Cinco años después Rey batió la marca Después de todo No nació Pero perdedor Subiendo al segundo lugar En la lista Max X Ashland New Hampshire Jeremy Jackwit Y Todd Bradley Son fanáticos De las motos De nieve Corren a 80 kilómetros Por hora En un tramo De fango Y nieve Todd va a la cabeza Y Jeremy hace su maniobra Directo contra Un poste telefónico Sale volando Veámoslo de nuevo En cámara lenta Mientras escuchamos A Jeremy Estaba Ya saben Por alcanzarlo Y en el último momento Aceleré Y estaba por rebasarlo Llevaba tanta velocidad Que por un segundo O algo así Vi el poste Y me estrellé Jeremy se golpeó La ingle Pero no importa Porque está más interesado En los paseos Por la nieve Su moto Es un enorme pedazo De chatarra congelada ¿Qué aprendió Jeremy De su accidente? Que debía conseguir Un vehículo más veloz Después de mi accidente Pensé en tranquilizarme Un poco Pero no pude hacerlo Soy muy joven Y debo divertirme ¿Muy joven? ¿Debo divertirme? Así habla un sujeto Máximo riesgo Después de todo Tampoco nació perdedor Y aquí el primer lugar De la lista Mads X El peor perdedor Que encontramos Ted Enslow Busca romper La marca mundial De salto en motocicleta En Apple Valley, California Practica su salto De 300 metros Aprieta el acelerador Va bien Oh, salió mal Veamos la cámara lenta Alcanza muy buena altura Al salir de la rampa Demasiado buena Miremos la cámara B Y la C C tuvo dos problemas Iba muy rápido Y el viento de cola Comenzó a empujarlo Así que sobrepasa Su punto de aterrizaje Saca la pierna Saca la pierna Para crear algo De resistencia Pero no es suficiente Cuando toca el suelo Golpea su cara Con el manubrio Rompe el visor Y su frente se abre Me cortaron De oreja a oreja Después me jalaron Toda la cara Y sacaron los pedazos De hueso roto Lo limpiaron Y pusieron titanio Atornillado Con lo que quedaba Del hueso Pusieron tres varillas De titanio Y un par de placas Y tornillos Para emparejar La frente Y para Unir de nuevo Mi cara Me engraparon Con cincuenta y cinco grafas Seth no dejará Que una pequeñez Como abrirse la cara Lo detenga La meta de mi vida Es saltar un campo De fútbol Son cien metros Creo que es posible Nació para saltar Nació para perder Máximo riesgo Todos son ganadores Nos vemos Máximo riesgo En Máximo riesgo Sabemos que no vale La pena ver televisión A menos que algo Muy grotesco suceda Por eso les presentamos Crash Bam Boom Porque en Máximo riesgo Todo lo que puede estrellarse Se estrellará Se los garantizamos ¿Qué es mejor Que un auto explotando? Creo que dos autos Explotando Descubriremos De lo que está hecho Este bote De miles de pedazos Carrera de autos Para aficionados Palabra clave Aficionados A continuación Es un viaje placentero Solo oríllate Un poco a la izquierda Un ciclista marca Larga distancia Y es desconectado Este vuelo Ya está retrasado Pero ahora creo Que se canceló Esta será Una difícil acrobacia Un salto mortal Hacia atrás Doble giro Y realiza El aterrizaje El otro lado De las vías Un buen lugar En donde estar ahora La marca mundial De motociclismo Sobre cobertizos Está a salvo Está destallido Máximo riesgo Máximo riesgo Máximo riesgo Máximo riesgo Gracias.